Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos en otra guerra de alianzas Es la número 7 si no me equivoco en la temporada 52 Y en esta ocasión nos tocó llevar Conde Nefaria, Iron Man como sinergia y Kate Bishop Bueno, no esperábamos realmente que pudiéramos usar a Conde Nefaria por tantas guerras en esta temporada Y pues bueno, si, activé el Udyr al instante del Conde Nefaria Pero como no tenía desventajas de desaceleración gracias a la sinergia de Iron Man Pues terminó activando la maestría de Interesa, el Mephisto y pues me activó el Imparable Pero realmente el daño que iba yo a recibir era muy poco, entonces la verdad no me preocupaba mucho Decidí aquí hacer la pelea con incluso Maestría Suicidas para tener incluso todavía más daño con Nefaria Y vean nada más ese daño amigos, o sea, una sola rotación fue suficiente para bajarnos a ese Mephisto Que se beneficia por cierto al Global y sin problema alguno Y ahora teníamos que bajarnos al Chanchito, por cierto, este es el Camino 3 amigos No pusieron defensores que realmente se beneficien de este nodo como tal Entonces para esta pelea con Kate Bishop la verdad solamente tenía que tirar el Especial 1 Y ya no me preocupaba del Udyr de ese Chanchito que pudiera obtener a lo largo de la pelea Nada más tenía yo que estar pendiente de mantener la ola de frío activa para que no se complicara tanto Entonces aquí lo derribo, sí, consigo renovar el Cold Snap y ya era cuestión de segundos para que se muriera ese Chanchito Pelea súper tranquila con Kate Bishop y ahora pasemos a la segunda sección amigos Segunda sección teníamos que bajarnos a esta Cersei, ok Aquí me activé mis potenciadores a full y pues teníamos que darle con Kate Bishop amigos Y vaya sorpresa que me llevé aquí que por ahorrar un potenciador decidí no usarlo porque dije ¿Quién tiene problemas con Cersei en pleno 2024? Pero pues bueno era una Cersei rango 3, hay que tener cuidado con estos rangos 3 verdad Bueno, como ustedes pudieron ver activé el desviado de la Cersei al inicio entonces no me preocupaba mucho Le dejo el primer Cold Snap y empieza a recibir bastante daño La intercepto y la activa el Cold Snap Estoy intentando baitear lo que es el especial 1 y nunca lo tiró amigos Vean que agresiva estaba siendo, no pude ni siquiera pausar la ola de frío y vean ese daño Vean ese daño amigos Realmente no me esperaba que de un solo especial 2 me quitara toda esa vida Sobre todo porque no tenía tantas desventajas De hecho creo que no tenía ninguna desventaja activa Lo cual incrementara el daño de la Cersei Y me quedé pasmado amigos No me esperaba realmente morir de esa manera Que obviamente con un potenciador de invulnerabilidad Eso no habría sucedido amigos Y también si la Cersei hubiese tirado el especial 1 cuando yo estaba baiteando el especial 1 No habría pasado eso El especial 2 siempre ha tenido un poco más de complicación de agarrar el timing para poder pausarlo Pero si en esta ocasión ya estaba siendo más pasivo a Cersei Tiraba especial 1 cuando yo lo pedía Y pues si vean Ahora si ya no está yendo tan luego luego a la intercepción Y si en el segundo intento se portó muy bien Logramos bajarla sin problema Y yo así de que que loco Como no nos tocó esa guía en el primer intento Y dije bueno no pasa nada Vamos a seguir intentándolo Y estaba un poco preocupado amigos Porque pues bueno Más que nada es legión Y bueno no tenía potenciador científico para esta pelea amigos Entonces decidí gastar 250 runas Todavía no se conseguía el cooldown Entonces dije si o si tengo que comprarlo con runas Y dije bueno no pasa nada Entonces aquí conseguí el interceptar del Nefaria Conseguimos la furia Y ahora si tratar de acumular desventajas De desaceleración Desventajas de energía Para que así podamos conseguir nuestra carga iónica Si aquí tiro mi especial 1 Listo Robo unas cuantas acumulaciones de energía Tengo 148 cargas de iónicas Y ahora si lo único que tengo que conseguir Es interceptada en caso de poder Y tirar el especial 2 Pero vi que no iba a ser posible Sin deshacerme de todas mis desventajas Y no quería deshacerme de ellas Entonces dije sabes que Vamos a atacarlo Sin necesidad de hacer la intercepción De todas maneras el daño que voy a tener es bueno Siempre y cuando no corra hacia mi Debería de controlar muy bien la pelea Entonces si decidí ir por eso Tire mi especial 1 de nueva cuenta Para conseguir cargas iónicas Tiro de nueva cuenta mi especial 2 Y aún con la protección activa amigos El daño de Nefaria era muy bueno Entonces logramos bajarnos a ese destroyer Sin problema alguno Y ahora pasemos a la siguiente pelea amigos Era fotón Que ojo esta fotón si se complicó amigos No como en la anterior Ves que me tocó darle a fotón Esta si se complicó eh No recuerdo muy bien si fue por las cargas de forma pura Pero recuerdo bien que se me complicó Al momento de pelear contra ella Vaiteo especial 1 Todo está yendo correcto Está tirando especiales 1 instantáneamente Le activo la forma pura de luz Consigo cargas iónicas No conseguí tantas Por lo tanto nada más tenía 80 cargas Y si ya me acordé Es por eso No dejaba No conseguía dejarle tantas acumulaciones de energía en ella Por lo que también la regeneración se curaba un poquito Sobre todo al inicio Y como estaba yo perdiendo mis cargas Si se complicó un poquito ¿Por qué? Porque tuve que tirar más especiales 1 Demoré un poco más Tenía que baitear el especial 1 de ella Para activarle la forma pura de luz Aquí tiro mi golpe Y se me olvidó que todavía no tenías las 150 cargas Iban a expirar mis cargas iónicas Y justo tiro al especial 2 Expiraron mis cargas iónicas Por lo tanto nada más conseguí 3 furias Que eran las cargas que tenía yo activas en el momento Y así de que se me fue bastante daño Y por eso es que se me complicó esta pelea En el sentido de que No tuve muy buena suerte Con las desventajas de acumulaciones de energía No logré acumular tantas en esta pelea Por lo tanto eso prolongó bastante la pelea Pero pues en este intento ya teníamos 6 cargas Dije ok Con esas 6 cargas que robe Más las que tengo Ya voy a recibir como 11 cargas de furia Ahora que las robe todas Y consigo 134 en total Digo bueno ok 13 furias después de que haga el especial 2 Pero dije ok Tengo que baitear otro especial 1 Y ahora si El especial 2 Y pa su casa Entonces aquí Ya 13 furias Era imposible que sobreviviera esa fotón Y listo Demoramos un poco Pero les digo Todo se derivó Debido a las acumulaciones de energía Que no logré conseguir tantas En ella Entonces ahora Siguiente pelea Era Bonnie Mau En el nodo de ruteo Y también el nodo de imbloqueable Después de 10 golpes bloqueados Entonces mientras estés Atento de eso No hay ningún problema No hay ni siquiera que derribar A Bonnie Mau Aún así vi que tenía la oportunidad De derribarlo Lo hice Porque pues puedo Entonces aquí ya nada más No quería que tirara su especial 1 Para que no me anulara esa furia Pero pues como tenía Cargas iónicas Tenía resistencia A esa degeneración No me preocupaba De todo La verdad Bloqueé todo Casi el especial 2 Nada más la última parte Lo eludí Preferí no hacerle parry Porque No me ha funcionado tan bien Las últimas veces Que lo he hecho Y vean ese daño De 70 mil O fue 60 mil No alcancé a ver Golpe crítico Una locura amigos Aquí me rutea Nada más tiro mi especial 2 Creo aquí Si Especial 2 Todavía tenía las 15 furias Y vean ese daño 61 mil De nuevo Otro golpe crítico Una locurita Lo que Nefaria puede llegar a ser En guerras de alianzas Sobre todo Contra los luchadores místicos Que se benefician del global Y bueno Ahora nos tocaba Bajarnos a Mangok Mangok En el nodo de conflictor Como es de costumbre Todas las alianzas Lo ponen en este nodo Porque Mangok En este nodo Sin un counter directo Muy bueno Se puede complicar bastante Nefaria Por buena fortuna Para nosotros Es un gran counter de él Y lo único que tengo que hacer Es tratar de controlar su poder Baitear especial 1 Ahorita Conseguir mi Vulnerabilidad energética Le tiro el especial 1 Para conseguir mis cargas iónicas Y ahora sí Dejar que llegue a su especial 3 La verdad No me preocupa Para nada Creo que había activado Potenciador de vulnerabilidad Igual por lo mismo Conseguí 13 furias Porque no conseguí Las 150 cargas iónicas Y bueno Me perdonó ese especial 3 Dije ok Lo aprovecho Tiro mi reliquia Y vamos a volver a tirar Especial 1 Creo no Baiteo Y nueva cuenta El especial 2 Entonces Me perdonó dos veces Tirar especial 3 Amigos Y dije bueno Ojalá sí se portaran En Battlegrounds Le gano Lo que es El ataque Después del derribo Y logramos bajarnos A ese mango Sin recibir Un solo especial 3 Una de mis mejores peleas Contra ese mango Estaba yo amigos Súper tranquilo La verdad Y me di cuenta Que no activé Ni potenciador de vulnerabilidad Pero la verdad Sobrevives a un especial 3 Bueno Siguiente pelea amigos ¿Creyeron que nos habíamos librado De otra encantadora? No No nos libramos de ella Y ahora nos tocaba Bajarnosla En el nodo De Conflictor Y este nodo amigos Me preocupaba Bastante Pero la verdad Creo que soy El único que tiene A Nefaria En rango 3 En mi grupo Entonces Habían otras opciones Que tenía yo en mente De poder utilizar Contra Nefaria Perdón Contra encantadora En este nodo Pero dije ¿Sabes qué? Voy a darle Una oportunidad a Nefaria Sé que va a ser difícil Por el nodo de Conflictor Porque me va a purificar Va a conseguir poder Y tengo que Sí o sí Quitarle Todas las mejoras Antes de que Consiga una barra de poder Si no me va a reflejar El daño Y pues bueno Aquí estoy baiteando Golpe fuerte Consigo eludirlo Le quito el golpe fuerte No consigo El interceptar Amigos Y es Ahí tuve una oportunidad De interceptar No lo logré Consiguió su especial 2 Consiguió su especial 3 Y yo así de que Oh oh Esto Se va a poner feo ¿Por qué amigos? Porque recuerden Que cuando ella Vuelve a utilizar Después de que Consigue eso Un especial 3 Dije Espero poder Sobrevivir Y nótese No tenía Nada de eficiencias Activa No tenía Nada Absolutamente Nada amigos Pero vean Este especial 3 De la encantadora Dije Ok No fue Tanto daño Que recibí Y vean Ese daño Directo Que recibí Por las dos Bendiciones Que no le pude Quitar Dije Es una locura Que me haya muerto Ahí Dije No puedo creer La verdad No me esperaba Tanto reflejo De daño De encantadora Que dije Sabes que No lo vuelvo a hacer Con Nefaria No lo vuelvo a hacer Entonces aquí dije Me pongo maestrías suicidas Voy con Kate Bishop Le quito las 3 bendiciones Tiro mi especial 1 Para el cold snap No tiene ninguna resistencia Y digo Vamos a maximizar el daño Que no metí de ningún especial Tratar de conseguir de nueva cuenta Mi especial 1 Para dejarle un segundo Ola de frío Aprovechando que no tenía Tantas Cargas Si Logramos bajarla Ya no tenía tanta vida Y Bueno Al final Rescatamos esa pelea De que fuera Una masacre Amigos Una sola baja Y pues bueno Curé al Nefaria Lo reviví todo No por la pelea de encantadora Pero si por la pelea de un Amigos Nos tocaba bajarnos A Wong En el nodo de jefe Y Pues bueno Una lección de esta guerra No utilizar a Nefaria Para Encantadora en ese nodo Voy a tener que figurar Otro counter Tengo en mente unos cuantos Pero Si Yo Sinceramente No pensé que El daño reflejado Iba a ser tan brutal La verdad Con toda la resistencia Que tiene Nefaria No pensé que me fuera a matar De one shot Pero así fue Bueno Entonces Nodo de jefe Wong La verdad Nada que preocuparnos amigos Recuerden que Nefaria Es casi casi Un counter directo De Wong Y por diferentes motivos Y uno de los motivos principales Es que vieron Que ni siquiera me preocupé Por conseguir Derribar a Wong Con sus 100 cargas Recuerden que a Wong Tienes que derribarlo Con un golpe fuerte Cuando está arriba de 90 O 100 cargas ¿Por qué? Porque si no Te va a hacer Un daño directo De Explosión energética Como tal Entonces ¿Cuál es la ventaja De mi Nefaria? Que Nefaria Con sus cargas Iónicas Recibe Un montón De resistencia Energética Como tal Entonces Cada vez que consiga Sus 100 cargas Siempre y cuando Yo esté arriba De 100 cargas Iónicas No voy a recibir Nada de daño Prácticamente Como 15% de vida Nada más De daño reflejado Que realmente Si te pones a verlo Es muy poco Entonces no vale la pena Intentar derribarlo Aparte de que Podría yo hacerlo Aquí lo intento derribar Pero tenía 87 cargas Entonces no fue suficiente Eh Si Realmente No hubo necesidad Y vean ese daño crítico De 116 mil de daño Que locura Entonces Una pelea Súper espléndida Me encantó esa pelea Y al final amigos Terminamos ganando Esta guerra Muchísimas felicidades A toda mi alianza Sobre todo al grupo 3 Que lo hicieron muy bien Sacaron su primer donut En esta ocasión Y en el grupo 1 amigos Solo dieron una baja Eso quiere decir Que mi grupo amigos Dio prácticamente Casi todas las bajas El 95% de las bajas Las dimos en mi grupo Y pues bueno Al final En general Dimos 6 bajas Una guerra Increíble Sobre todo contra Legión Que es una alianza Que pues constantemente Quedan en Masters La verdad Lo estamos haciendo Increíblemente bien En esta temporada En general En nuestra alianza Me está gustando La verdad El ritmo Que estamos llevando Esperemos continuar así Esperemos que Independientemente De la alianza Que nos toque Podamos hacernos Con la victoria Y hay que entender Que también Probablemente Como estamos subiendo Puede que nos toque Una alianza top Próximamente Entonces Tratar de darles Pelea Lucha o algo O Tal vez hacer El throw Como en los Backgrounds Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de guerra Ya saben Que si les gusto Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin mas Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye